¡Alerta! ¡Alerta Colón! ¡Alerta mi gente! Hay una gran industria contaminante que hizo un muy buen negocio para la gente de Aspera y muy mal negocio para nosotros los uruguayos. ¡Alerta Colón! ¡Alerta mi gente! Ese proyecto impone un tren que va a partir por el medio de muchos pueblitos del interior, que va a partir por el medio de nuestro barrio. ¡Alerta mi gente! Las bocinas charrúas llaman a la alerta. A la conciencia. ¡Alerta! Hoy invadimos Colón, junto con la coordinadora nacional contra el PM y su tren. Hoy invadimos Colón con las banderitas de colores, con las guisadas multicolores, con la alegría de la gente joven. Con información, para que los vecinos y vecinas sepamos. ¡Alerta Colón! ¡Alerta Colón! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Mi gente! ¡Alerta Colón! Hoy venimos a compartir una jornada, una jornada de medicina, yo alicé la medicina, porque la medicina son las aguas puras de los ríos que estas industrias quieren contaminar el agua que toman nuestros niños y niñas ya no podemos tomar el agua de Santa Lucía como hace pocos años abriamos el grifo acá en Montevideo y tomábamos agua sana ya no lo podemos hacer y más va a pasar si siguen contaminando con estas industrias aleja a mi gente por el agua pura, por la medicina del agua por la medicina del aire por la medicina me decimos la verdad a la gente que es lo que no han hecho los gobiernos en estos últimos años siguen mintiendo con promesa de mucho trabajo siguen mintiendo con promesa de progreso que no cumplieron desde que vinieron las carabelas alerta, hoy invadimos Colón por la medicina de la verdad la medicina de la verdad de la gente Policía Joñic Policía Joñic Policía breathe Policía sir Policía ¡Gracias por ver el video! Buenos días para todos, yo soy integrante del colectivo No al Tren de UPM, este proyecto, tanto el de UPM como el del tren, que es el que nos convoca hoy, fue programado todo a espaldas, no solo de los vecinos, sino de todos los orientales. Yo sé que UPM tiene más poder que los moradores de la patria, ¿no? El chino, que nos va a hacer un poco de kick-off. ...del tren de UPM que va a pasar en la casa de muchos vecinos, de muchas personas que vimos acá a la vuelta. Nada, yo en concreto hoy vengo a hacer un poquito de rap, ritmo y poesía, poesía sobre el ritmo, andaba siempre los ómnibus acá en la vuelta compartiéndose, vecinos del barrio. Espero que les guste. Nada, para calentar la garganta, una que dice así, que la cantaba siempre ahí en Garzón, que decía... Respeto pa'l obrero y su zapato, que hace rato anda haciendo garabato pa' llevar comida al plato. Vengo, lo relato, así lo intento, pisando el pavimento, a veces rápido y a veces lento. Busco aquel sustento, pagar el alimento en estos tiempos tan violentos. Respeto y conocimiento, hip-hop es la herramienta cuando uno sube al bondi y habla al pueblo. Así que salgo acá improvisando freestyle, al transparente cristal, saliendo y contando la realidad que la tele no te va a contar. En un 809, la gente, llegan dos horas y media del centro a progreso. Y es por eso que estamos acá y el exceso de las vías y los andenes, espero que se den cuenta de dónde vienen. Del puerto con sulfato, con gas de aluminio o algunas cosas raras, son de moño. Así que fuego a todas las industrias, ritmo y poesía pa' la gente que hoy piensa. Buenos días, nos convoca esta jornada la necesidad de informar a los vecinos de Colón sobre la obra de este proyecto que se llama Ferrocarril Central. ¿Por qué para informar? Porque hay vecinos que todavía hoy, después de dos años y pico que se firmó el contrato, todavía hay gente que hoy no sabe de qué se trata. Hay vecinos que viven a metros del tren y todavía no saben que ese tren va a transportar ácido sulfúrico, soda cáustica y cuando viene de Paso de los Toros para el puerto, trae pata de celulosa. Hay vecinos que ven la obra que están haciendo, cómo nos talaron árboles preciosos que teníamos en esta zona, la zanja enorme que han hecho acá en esta calle entre Unzon y Casavalle, que llovió hace un mes, llovió muchísimo y eso quedó como una piscina gigantesca que demoró días en drenar esa agua y en evaporarse, sin ninguna barrera, sin nada de protección. Hay vecinos que ven todo esto que está pasando acá y todavía no saben que por acá no va a pasar un tren de pasajeros. El tren este es un tren de casi 7 cuadras, 7, 8 cuadras, que va a recorrer 273 kilómetros desde Paso de los Toros hasta Montevideo, ida y vuelta en una frecuencia de aproximadamente 40 minutos cada uno, las 24 horas del día, los 365 días del año. Todo eso, toda esa frecuencia, toda esa casi exclusividad del tren, de estas vías para el tren de UPM, no va a ser un tren de pasajeros. El impacto del tren en ruidos y contaminación y vibraciones es de aproximadamente 5 cuadras para cada lado de la vía. Hay personas que viven a metros, cruzando la calle. Tampoco saben de estas características de este tren. Así como tampoco fueron previstos los plazos y los terrenos, ya que ahora las extropaciones que habían calculado se multiplican y de 255 pasamos a más de miles de territorios para UPM. Entonces, ese error del cálculo, ese error y ese atraso que están teniendo las construcciones, que solo está generando una deuda, ¿quién la paga? El pueblo. Una vez más, la paga el pueblo. Dicen que UPM trae trabajo, pero no podemos pensar y llenarnos de ilusiones y creer que serán trabajos fijos, que van a resolver nuestros conflictos, porque el trabajo estará solo y únicamente mientras que nos necesitan para construir una infraestructura. ¿Y después qué pasa? No podemos pensar que la explotación y la trata de las niñas y de las mujeres es trabajo. Eso no es trabajo. No vinieron a solucionar nuestros problemas. Vinieron a apuestrar a nuestras niñas y a nuestras mujeres. Entonces, ¡no es trabajo! Los puestos y los trabajadores prometidos no van a durar lo que dicen. Es solo un tiempo y después se van. Dicen que UPM trae cultura, pero lamentablemente la cultura que trae es una cultura empresarial, que solo se mete en nuestra educación pública y que después interviene nuestra soberanía y que los gobiernos sean del partido que sean bajo cualquier bandera política, lo único que hacen es venderla una y otra vez detrás de tantos contratos genocidas que han traído durante tanto tiempo a la historia. Es una forma más de vendernos. Gracias a UPM le podemos agradecer porque hoy nuestras leyes avanzan, ya que el gobierno hizo un gran, gran trabajo al lograr que se votara la ley de urgente consideración, donde entre tantos disparates nos trajo también ahora un agravamiento a la criminalización de la protesta, cortando nuestros derechos y libertades, donde se reprime la posibilidad de manifestarnos como sucedió en septiembre del año pasado. Se otorgan a sí mismos la protestar de llevarnos detenidas y detenidos cuando nos manifestamos en un espacio público como este, porque UPM puso como condición la paz social y sindical. Pareciera que buscan prohibir aquellas manifestaciones y cortes de ruta que se hicieron cuando se quiso hacer la primera instalación de la primera planta y en tantas otras luchas. Pareciera que la creación de nuevos decretos y leyes represivas fueran para garantizar los intereses de un modelo activista. Así que pareciera que el Estado está poniendo una vez más por encima nuestro a una industria de grandes capitales extranjeros, que se retira de su propio país pero viene a colonizar el nuestro, con promesas que sabemos no son ciertas, con nuevos espejitos de colores como los que hace algunos siglos trajeron para engañarnos. Entonces hoy no podemos dejar que nos engañen, no podemos decidir aceptar sin cuestionar, permitir que se entalen en nuestro país estas empresas extranjeras que se basan en modelos productivos alternativos que solo contaminan y que tienen grandes inversiones para ellas, que le marcan a nuestro gobierno lo que tienen y cómo lo tienen que hacer, que ponen condiciones y obtienen grandes ganancias a costa de las ciudadanas y de los ciudadanos. Es un atentado a nuestra soberanía y profundiza el modelo capitalista y extractivista, que termina generando grandes diferencias sociales, termina creando pobreza y más marginalidad. No seamos capaces de permitir que esto se instale, no a un tren de carga que no será para pasajeros, porque el contrato no fue para pasajeros, es solo para la empresa, no a la venta y a la explotación de la tierra, no más contratos a espaldas del pueblo, fuera UPM y su tren. Gracias. Y los espero a la cantina. La vida de esto tiene que parar y no paramos con creatividad. Y ellos solo van en su cocina que está lleno de dinero, por esta razón creen que siempre van primero, comprando y vendiendo, engañando al mundo entero. Son muchos mentirosos y pego los sinceros, son muchos los malvados y pego los buenos, pero eso es tema aparte. Y yo no tengo sueldo por venir a crear arte, tan solo estoy dispuesto a estar para salvarte. ¿Y de qué te estás quejando? ¿Por qué estás huyendo? Si lo que estás opinando y el problema va creciendo, un niño está sentado y una bomba va cayendo, la bomba va explotando y otro niño va muriendo. El mundo está sufriendo, está corriendo sangre, mueren niños, padres y madres, si vives por la guerra la causa es el hambre, el frío por la noche y el desierto por las claves. Y dime si quieres vivir, y dime si puedes seguir, al mundo le duele tanto, el mundo no es solo para mí, tus ojos pueden mucho más, pueden ver la realidad, de eso tiene que parar, y lo paramos con creatividad. Y esta veda, todavía en el sistema, que ya nos va moldeando, temprano en la escuela, te tiene trabajando, no muerto pero vivo, si no tenés dinero, vas a ser excluido, vivi vivo, pero no vemos la realidad, hay la vida, por culpa de esta sociedad, y criticar y criticar, te tiene asustado, sin querer cambiar, este mundo va a arruinar. Dime si quieres vivir, y dime si puedes seguir, al mundo le duele tanto, el mundo no es solo para mí, tus ojos pueden mucho más, pueden ver la realidad, de eso tiene que parar, y lo paramos con creatividad. El trasero este no es, el que tendría que ser, tendría que ser por fuera, de las ciudades, y esto es lo que nos está pasando, que es lo que a nosotros, nos interesa en este momento, lo que nos interesa, es que va a haber una fractura social, ya está habiendo una fractura social, hay ciudades del interior, que están muy preocupadas, porque la gente no puede pasar, los vecinos, ancianos, no pueden pasar, ya se han lastimado, el 18 de mayo se han lastimado gente, que ya saben las autoridades, porque el BID, le propone a las instituciones estatales, y del Farracaril Central, que tienen que hacer charlas informativas, y después nos dan la palabra a nosotros, para que hagamos un descargo, evidentemente, cuando ellos ven que la cosa está brava, se callan la boca y no dicen más nada. En estas reuniones, en las reuniones que fuimos, la gente, por favor, no me saques el paso a nivel de acá, que pasa la gente, los niños para el liceo, los muchachos, o sea, el anciano, el abuelo, que va a acompañar, este, Meguriza a la escuela, pidiendo, por favor, a ver, hey, nosotros lo ponemos en, el Estado, ¿quién es el Estado? Somos nosotros el Estado. La soberanía, ¿de quién es? Somos nosotros los que lo ponemos con los votos. Y tenemos que estar pidiendo, que no nos tape donde pasamos nosotros, donde tenemos que cruzar, tenemos que estar permitiendo, fue largo esto, yo me recaliento, pero era así, tenemos que permitir, tenemos que permitir que nos cruce un tren, un vallado que no nos deja, como dijo el señor, que nos deja ver al otro lado de la vía, y todo lo que vos quieras, pero, ¿es una fractura? ¿es una fractura? hay gente en los pueblos, en la ciudad de La Paz, Las Piedras, este, el 18 de mayo, todo lo que vos quieras, queda fracturada, miles de personas por un lado, miles de personas por el otro, y quedan, las escuelas, los liceos, para un lado, y del otro lado, bueno, adiós que te curé Lola, ya está, es así, y bueno, yo lo que digo es esto, que hay que, hay que razonar, y la gente tiene que pensar, yo sé que es verdad, hoy en día estamos en un problema, de laburo, que no hay laburo, no hay laburo seguro, están apretando las cuerdas por todo, por un lado y por el otro, ahora te digo, hay 406 mil dólares por día, que se va a pagar, por esta brillante idea, de hacerlo, ¿entendés? y no tiene coherencia, yo sí la veo la coherencia, porque eso, tiene, tiene un porqué, con el cartel de trabajo, ahí, manejan la corrupción por atrás, y es así, lamentablemente, lamentablemente, es una política de Estado, duela quien le duela, esto, no es para la gente, ¿está? y eso es lo que nosotros queremos, este, decir, nosotros, desde la ciudad de La Paz, estamos muy preocupados, por la fractura, y bueno, y la seguridad, porque también, ahí está, empalejado la seguridad, este, la educación, y bueno, y bueno, y ahora eso nada más, no sé si quiere alguien aportar algo, o alguien tiene alguna pregunta, buenísimo, fue medio, espontáneo, bueno, disculpen a, soy medio paisano, y bueno, está, es así como sale. que miedo, que enseñan, que es la cianovacina, mató al pitado, la comida del rato, crece por el uso del glifosato, mató a la vida, y a la madre tierra, mató a la gente, mensando en su tierra, mató a soldados, y mató a el bobo doy, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente, y a la gente, consumiendo la soja, y cada vez que estamos en más zona roja, y que en el mundo no quiero, que enviamos sombra, de medio al mar, desplaza, con un traje activo, va y para el mar, déjame, madre naturaleza, por dejar que se prometa, no me inspiras, y déjame, hacer que vaya el alma, y hacer prosperar la vida, con el pie, el mundo se colapta, y no hay causa, que no se hace la vida, con el pie, con el pie, yo los escombros, y vos la alfombra, mientras tus planes siempre andan por mi mente, negocios y el futuro se derrumban, ya no habrá comida, ya no habrá ambiente, y para eso entonces, tampoco habrá un presidente, espero que haya alguien que enfoque a la gente, y no todo el vivo, silencioso delincuente, no sacas al milico, sacalo de tu mente, no tengas a un fome, y arrancala ahora mismo, que cosa es importante, y no todo es tu egoísmo, y solo más de lo mismo, hablando de la vida, no quiero una patria, con contratos, genocía, y perdóname, madre naturaleza, por dejar que siempre me dan a mi sida, y no déjame, acercerando al alma, y hacer presionar la vida, con el pie, y el mundo se colapta, y no hay causa, con las claves, y la salida, con el pie, 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 ¿cómo andas señor?